Vamos a ver la parte de arriba de la casa del Chocas. Mira, la subida guapísima esto, eh. Qué guapo. Y esto con cristalera. Muy, muy chulo. Todo abierto. Todo, todo abierto. Muy chulo. Y nada, pues aquí tenemos un pequeño... Una pequeña cocina, digamos, porque... Porque no vaya a ser que tengas que subir escaleras, eh, Chocas. Qué grande. Pero muy chula, eh. Muy, muy chula la cocinita ahí. La de... Como la de la habitación que os enseñé antes. Pues esta es lo mismo. La tele colgada. Porque se me quedó sin pila de mando y no tengo pilas aquí en casa, macho. Para que mire para la terraza, ¿no? Y esta misma tele se puede girar. Qué guapo. Muy guapo para que mire a la terraza, Chocas. Entonces desde la terraza podemos estar con los colegas y tal. Viendo algún partido de Champions o viendo algún gran premio o alguna cosa de evento guapo. Pues lo podemos ver desde la terraza tomando algo, tomando una birra. Y verlo desde la terraza con todo esto abierto, que os enseñaré ahora en dos minutos. Y entonces se puede rotar, que esa es un poco la clave por lo que la colgué del techo. No la puse ahí de aquí, colgada solamente para aquí, porque esto es para la terraza. Y además, pues para poder tenerla aquí o para estar aquí tumbado. Muy buena idea, Chocas. Bueno, vamos al gimnasio. A ver, desde aquí. Máquina multifunción para pierna. Y esta me parece que es a para espalda. A ver, vamos a ver qué nos muestra. Mira para pecho. La multifunción de pierna. Mancuernero muy pequeñito, por lo que veo. 6-7 mancuernas tiene. Pares, vamos. Por haber formado parte de este proyecto de gimnasio y de entrenamiento que voy a tener a lo largo de... Me gusta el suelo de caucho, mucho. Entrenando, como podré entrenar aquí estaldas. Que hayas puesto suelo de caucho. Por aquí pectoral. Tendré mancuernas para entrenar hombro, para entrenar bíceps, pantebrazo, para entrenar lo que quieras. Creo que tienes hasta 22 y medio, Chocas. En un mes, si entrenas, se te van a quedar cortas. Vamos a ser sinceros, Chocas. Y no es para faltarte al respeto ni nada. Entrenar solo cuesta mucho. Mucho. Muchísimo. Muchísimo más que entrenar con gente. Por eso la gente va al gimnasio. Siendo un chico sedentario, creo que lo vas a utilizar poco. Esperemos que sí. Esto en una máquina, esta máquina que está sentado ahora mismo de bicicleta. En una casa convencional, sirve de ropero. A ti no te va a hacer falta porque tienes mucha casa para dejar la ropa. Pero esta bici de normal es un gran ropero. En vez de correr, en vez de running y tal. Pero creo que es un buen cardio previo al entrenamiento. Y es el que voy a hacer. Es el que me ha recomendado mi entrenador. Que de eso también tendréis un vídeo. Me gustaría ver un vídeo entrenando, Chocas. Claro que sí. En una, dos, tres semanas ya empezará todo eso. Sería chulo. Tenemos aquí la máquina de pierna, por supuesto. Una máquina grande de pierna. Y vamos a meter más cosas, pero he dicho. Es que no quiero que toda... Sí, yo creo que es multifunción, ¿no? Pero bueno, a ver, también Chocas te digo. Máquina de pierna, Chocas. Podrías haber metido una prensa, una sentadilla libre. De pierna que vayas a trabajar, de verdad. Esto lo utilizamos más como accesorio, ¿no? En un gimnasio. Las extensiones de cuadri, CSTC. Bueno, no está mal para ser principiante y que vas a entrenar en casa. Que yo creo que vas a utilizarla las dos primeras semanas y ya. Y luego irás a un gimnasio como todos los demás. Porque para entrenar, digamos, para entrenar solo tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Y la gente sanitaria normalmente no la tiene. Mucha fuerza de voluntad y mentalmente ser muy duro. Johan Pradles puede entrenar solo porque evidentemente ese tío mentalmente es muy fuerte. Esperemos que no lo haya. Ojalá, ojalá te vaya bien. La casa es una pasada, Chocas. A ver, a ver la terracita. Me da la cara de orgulloso. Ay, que me meo. Muy chula la terracita. Ya te conocerá todo el vecindario. Es lo que sí, Chocas. Orgulloso tienes que estar. Orgullosísimo tienes que estar de lo que has conseguido. Entretener a tanta gente. Los hemos conseguido, tíos. A tanta, tanta gente. Qué guapa. Qué terraza. A ver, luego tienes como una parte... A ver, tienes como una parte ahí que también es fuera adentro, ¿no? Eso es. Qué guapo. Que se te tienes ahí la hierba, que se te cae. Muy guapa, Chocas, la casa. La parte de arriba. La de abajo la he visto yo en particular, no la he comentado, pero muy, muy chula la casa, Chocas. Creo que te valió 2.200.000, ¿no? Vi un vídeo de Grefg comentando. Muy chulo. Chocas. Enhorabuena. Que no haga tanto frío, sabes, que esté más cómodo para tomar una copa, para comer algo o para estar aquí de Chile y tal, disfrutando de las vistas y estando a gusto. Y esto es un poco... Muy guapo, Chocas. La joya de la corona. Gracias.